En Semana Santa circularán diariamente en la zona hotelera hasta 10.000 autos, un incremento de 120% en comparación con un día normal, prevé Alejandro Betancourt Pérez, director de la Policía Turística. Al término de una reunión con los hoteleros de Benito Juárez, anuncia operativos coordinados en los que participarán 180 elementos diariamente. Indica que 80% son bilingües y el restante 20 aún es en capacitación. Y en cuanto a señalamientos sobre extorsiones, pide la ayuda de la sociedad para que denuncie quién, cómo, cuándo y dónde, por qué hay un rol de patrullas. Yo si tengo pruebas, actúo. En lo que llevo, que son 10 meses en esta dirección, hemos consignado a 7 elementos al Ministerio Público y hemos dado de baja un promedio casi de 68 elementos. Reconoce que la mayoría de quejas son de benitojuarenses, aclara que no todos los autos con placas color naranja son turistas y refiere que hasta ayer se habían entregado 44 tarjetones turísticos a igual número de visitantes. La multa de cortesía va al conductor, no al vehículo. Nosotros no cazamos vehículos. Betacur Pérez informa que en el primer trimestre del año se han aplicado 1.034 multas por conducir a exceso de velocidad, llamar por teléfono mientras se maneja y pasarse un alto, infracciones que arrojan un promedio superior al millón de pesos. En ese sentido, el jefe policíaco indica que se espera un número cercano a 10.000 automóviles circulando durante los 15 días de azueto de la Semana Santa, lo que califica como demasiado. Estamos calculando en un 120%. Ahorita tenemos aproximadamente 4.000 vehículos circulando en un día normal. Y anuncia que en la zona de playas no se aplicará el alcoholímetro durante las vacaciones, pero sí en el resto del municipio. No necesito un aparatito para darme cuenta o percatarme de que alguien maneja alcoholizado. ¿Cuál es el peligro de que alguien maneje alcoholizado? Comenta que lo que se sancionará es el exceso de velocidad y el manejo temerario, y si al momento de la inspección la persona está drogada o alcoholizada, la sanción será ejemplar. Pero si además de eso, cuando te detenga, estás alcoholizado, entonces sí te vas al bote. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono para Notivisión, Carlos Águila Arreola.